¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Genial, gracias! ¡Vamos a ponerlas aquí delante! ¡Vamos dentro de casa! ¡Si necesitáis algo, avisadme! ¡Vale, abuelo! ¡Anda! ¿Qué hacéis aquí? Hemos montado un mercadillo de segunda mano. ¿Le gustaría comprar algo? ¡Enseñadme algunas cosas bonitas que vendáis! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguid a traer un canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué estáis haciendo? Un mercadillo de segunda mano. ¿Quieres comprar algo? Este despertador, por ejemplo. Así no llegarás tarde a la escuela. Muy graciosa. ¿Y aún funciona? Pues claro. No, no veo nada para mí. Lo siento. Adiós. Ana, mira. Por ahí viene el autobús. Ahora pasará mucha gente por aquí. Hola. ¿Qué hay aquí? ¡Oh, libros! ¡Oh, genial! Me encantan los libros. Los compro todos. Sí, hay muchos muy buenos. La mermelada casera de la señora Overbeck es la mejor que hay. Lena, ¿cuánto cuesta la pala y la paleta? Cinco euros. ¡Oh, vaya! Es que solo tengo cuatro euros. Te lo dejo en cuatro euros. ¡Qué bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! Lena, quiero este libro. Gracias, Lara, que te diviertas. Nos vemos mañana en la escuela. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós y gracias! Me llevo la alfombra y el sacudidor de alfombras. Vale, genial. ¡Adiós! Solo nos queda el despertador. Será porque a nadie le gusta levantarse temprano. ¡Ja, ja, ja! ¿Vendisteis todo? Sí, tenemos mucho dinero. Solo nos faltó por vender el despertador. Nos dieron mucho dinero por las velas, abuelo. ¡Qué bien! ¡Cuánto me alegro! ¿Sabes quién las compró? ¡La abuela! ¿Qué? No me lo puedo creer. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? Aquí puedes suscribirte o elegir otro de nuestros videos. ¡Gracias!